Bueno, buenas tardes a todos. Lamento tener que ir un poco deprisa, pero es que me tengo que ir a por un avión, o sea, no es otra historia. Tengo que volar esta noche, pero bueno, creo que los tiempos me acompañan. La verdad es que estar aquí es primero un doble placer. Primero por estar en Barcelona. Yo no vivo en España y cada vez que vuelvo a un territorio más cercano a mi cultura, después de 30 años vivir fuera, me vuelve a traer muchas cosas, sobre todo del mundo del trabajo. Quizá esto me permite deciros que mi previa formación o mi previa presencia en el mundo laboral antes de entrar en la OIT, yo fui inspectora de trabajo, sigo siendo inspectora de trabajo y creo que moriré siendo inspectora de trabajo a pesar de que no ejerza desde hace muchos años. Podéis imaginar entonces cuál es mi cercanía con los temas laborales y con las plataformas, sobre todo los que sois españoles y sabéis un poco lo que hace la inspección de trabajo en este sentido. Además, yo soy de la inspección de trabajo sin controladores, de la antigua, incluso antes de las transferencias, soy bastante antigua. Bueno, aparte de eso, el segundo placer es estar con gente real. Normalmente en la OIT trabajamos, sí, con trabajadores y con empleadores, con los sindicatos, pero nunca tenemos la oportunidad, cuando hablamos en distintos foros, realmente de estar muy cercanos con la gente que trabaja en el día a día, porque tenemos siempre esta historia de la representación, que es una historia muy válida a la que me voy a referir en varias ocasiones, pero realmente, justamente estar después de estas mujeres, que son mujeres reales, que son mujeres que están trabajando en esas plataformas y en ese cuidado, que es una de las cosas que nos plantean las grandes dificultades en los próximos años, yo diría a corto plazo. Para mí es un baño de realidad que yo necesito muchas veces, porque quizá vivimos un poquito en las nubes, los que trabajamos o en la academia o en las administraciones, y en este caso en una administración internacional. Yo querría, y mi presentación la he estado cambiando continuamente, porque uno tiene ideas de lo que quiere hablar sobre el futuro del trabajo, pero yo lo que querría es contaros un poco la apasionante historia de nuestro viaje al futuro del trabajo en los últimos cinco años en la OIT. Yo he tenido la oportunidad, hasta hace dos meses, de ser la coordinadora de la iniciativa sobre el futuro del trabajo, junto con el director general, lo que me ha permitido estar muy cercana a todas las conclusiones, a la formulación de la declaración del centenario y a todos los trabajos que se han venido haciendo en el seno de la OIT y en otras organizaciones por las relaciones tan estrechas que tenemos. Pero para poder hablar de lo que hoy pensamos que debe hacerse para afrontar el futuro del trabajo, que va mucho más allá de la tecnología o de las plataformas, en la OIT es quizá importante pensar, situarnos cien años atrás. Justamente dentro de aproximadamente quince días se celebra realmente el cien aniversario de la creación de la OIT. Y esto es un momento más importante de lo que nosotros pensamos. Yo creo que es importante traer a colación que estamos viviendo en un momento de un cambio, que no solamente un cambio laboral, estamos viviendo un momento de cambio social, estamos cambiando el modelo social, más allá del modelo de negocio. Estamos viviendo una época de cambios vertiginosos, de cambios fundamentales. Pero mi pregunta es, ¿estamos viviendo también una época de cambio ideológico? ¿Se han cambiado los valores? De aquí yo me planteo, ¿es necesario tener un nuevo contrato social que se fundamentaba sobre una serie de valores o simplemente hay que reformular el contrato sobre los mismos valores? Creo que mi respuesta es bastante obvia, pero quiero justamente partir de esta parte más histórica. Hace aproximadamente cien años nos encontrábamos al final de una Primera Guerra Mundial que había cambiado al mundo. Y lo había cambiado no solo porque había habido una conflagración donde habían entrado numerosos países, sino porque a partir de 1912 habíamos entrado en una época de huelgas, huelgas femeninas, donde los actores sociales y los políticos se dieron cuenta de actores sociales, no en el concepto que hoy entendemos, actores sociales, miembros de la sociedad, se dieron cuenta que no era posible construir una paz duradera sin justicia social. Esto fue lo que llevó que al final de 1919, cuando se firmó el Tratado de Versalles, se constituyera la primera organización internacional que por una casualidad se llamó Organización Internacional del Trabajo. La sociedad de naciones se generó en torno a la idea de trabajo. El trabajo se configura a nivel internacional como el motor de cualquier sistema multilateral. Esto lo olvidamos con mucha frecuencia. Segundo punto importante a tener en cuenta, las organizaciones de trabajadores existían un siglo atrás. Habían existido ya desde 1818, 1820, Inglaterra, Reino Unido, algunos movimientos en Prusia y en Francia, pero las organizaciones de empleadores no existían. No existía ninguna asociación de empleadores. Es con la creación de la OIT que apenas meses más tarde se crea la Organización Internacional de Empleadores y Organizaciones Nacionales de Empleadores. Segundo punto. El tripartismo, el diálogo social, se empieza a generar con el nacimiento de la OIT. Algo que nos parece tan obvio como el pan nuestro de cada día. Vamos, estamos todos hablando de este tema. El tercer tema importante es que se crea y se adopta una declaración en 1919 que yo aliento a todo el mundo a leer. Es una página, por lo tanto, no tiene mucha dificultad. Una constitución, que es el artículo 423, párrafo 12 del Tratado de Versalles, en el que se dice tres puntos para mí fundamentales. Uno que ya he mencionado. Es necesario trabajar en pos de la justicia social. Un segundo punto que habla de la necesidad de guardar la dignidad de los trabajadores a través de la mejora de las condiciones de trabajo. Y un tercer punto que esta mañana ha mencionado Ana. Creo que es la única que lo ha mencionado. No he podido asistir a todo, pero además había paralelas. El trabajo no es una mercancía. Y esto es un punto fundamental cuando oímos algunas de las presentaciones que se han venido haciendo en materia de los derechos laborales de los trabajadores de las plataformas. Y esto es fundamental. A partir de 1919, como digo, se ha producido, yo creo que un cambio social importante, muy fundamentado en una idea que luego se consolidó con la constitución de Weimar, el Estado de Derecho, un Estado social de Derecho, un Estado que genera una nueva idea ética y axiológica del valor trabajo. El trabajo cambia, el hecho de trabajo cambia en su formulación. Y que ha ido evolucionando y consolidándose. La idea fundamental en la que se desarrolla la idea de trabajo es, vuelvo a repetir, la mejora de las condiciones de trabajo. Hemos ido cayendo poco a poco, cuando hablamos de trabajo, a generar mucho más nuestra discusión del entorno de trabajo sobre la idea de empleo. En español y en francés la idea de empleo-trabajo tienen diferentes sentidos, probablemente que en inglés. Aquí tenemos problemas terminológicos importantes. Employment es trabajo también en el concepto inglés. No es lo mismo labor que work, pero ese es un tema que podemos discutir otro día. Largo, 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 porque la etimología es bastante complicada. Pero lo que sí es cierto es que en esta historia lo que estábamos defendiendo era, por encima de todo, cómo garantizar condiciones de trabajo. Y esto es lo que da pie a esta idea misma de que el trabajo no es una mercancía. Esto también generó que se provocaran o que se adoptaran legislaciones nacionales, legislaciones de derecho del trabajo mucho más consolidadas, muy articuladas en torno a un trabajo que tenía tres características fundamentales. Un trabajo subordinado, un trabajo productivo y un trabajo humano. Si hoy echamos un vistazo, estoy hablando como jurista, pero que mucha gente me dice que es trabajo productivo. Es muy distinto el concepto de jurista de trabajo productivo que el concepto del economista. Y, de nuevo, es un tema que no voy a abrir más. Lo cierto es que si hoy examinamos desde un punto de vista jurídico estas tres características, lo único que queda como presencia del trabajo en nuestros mercados, realmente como una característica típica, es que el trabajo es humano. Porque el trabajo que hacen los robots, y aquí me vuelvo incluso al marxismo clásico, que definió que el trabajo con los animales no era trabajo. O sea, Marx lo deja muy claro, los robots lo que hacen es ayudar, es decir, la inteligencia artificial no hacen trabajo, apoyan el trabajo. Lo único que queda es que el trabajo es humano. Trabajo subordinado, yo creo que ha quedado muy claro en estos dos días, que ya como que estamos con muchas dificultades de saber si es trabajo subordinado. Y lo de productivo, desde un punto de vista jurídico, para mí está claro. Ya en los años 70, muchos de los autores, en este caso españoles, de la doctrina justlaboralista, decían que el trabajo productivo se estaba extinguiendo. Desde que se crea la OIT, entramos en un proceso de modificación de cambio en las relaciones laborales brutal y con cambios enormes también en los sistemas de producción. Y yo creo que eso es muy corto, importante mencionarlo. Yo creo que tenemos primero una crisis, la de 1929. Todo el mundo conoce, aunque solo sea por las películas, porque no creo que haya nadie aquí que viviera la crisis del 29. Se vive una crisis económica importante, que genera situaciones psicológicas de estrés y de angustia muy similares a las situaciones que hoy estamos viviendo, pero de manera constante. Generaron suicidios colectivos que me recuerdan mucho los suicidios de Wall Street a los suicidios de Telecom recientes en Francia. En Francia hay una tendencia al suicidio, como en Japón, bastante superior a la de otros países. Nadie me diga por qué, porque no lo sé. Por motivos laborales, me refiero. Después de 29, entramos en una guerra, un periodo entre guerras y un 1944, que termina a efectos de la OIT con una nueva declaración, una declaración de Filadelfia, que forma parte de nuestra Constitución y que, en este caso, refuerza de nuevo todos estos principios de la OIT, añadiendo una nueva perspectiva mucho más clara y un desarrollo de muchos de los derechos que hoy consideramos derechos fundamentales o derechos humanos en el trabajo. Esta declaración también es una joya, es un modelo de joya, de proyecto de declaración con contenido, que también yo recomiendo e incito a la lectura porque me parece muy bonita. Después de la declaración de Filadelfia, a partir de fines de los 50, entramos a las famosas 30 gloriosos con un impulso de las relaciones laborales brutal, el desarrollo de la negociación colectiva, la gran generación en el ámbito de la OIT, de los convenios de negociación colectiva y libertad sindical, la explosión de los derechos de los trabajadores y de la bonanza, de una cierta bonanza de crecimiento, que, sin embargo, tiene en un periodo de estos 30 gloriosos una primera crisis generada por un cambio tecnológico, una crisis de 52 que aparece en parte de nuestros anales en algunas reuniones sectoriales, señalándose ya, y no voy a citar las cuotas, pero es importante que se tenga en cuenta que había un miedo similar, no voy a decir al ludismo, pero un miedo al cambio que se estaba produciendo con el uso de las máquinas, que generó temblores en los trabajadores y que hablaban de que el trabajo se acababa. Parecía, en algunos casos yo encontré frases similares a las de 1995 con Rifkin, pero para señalaros que fue en el 50, y la OIT señaló que cualquier cambio en aquel momento no siempre significa que el empleo acabe, sino que el empleo se transforme. 1972, la gran crisis del petróleo. En esa gran crisis del petróleo, para algunos, para los del World Economic Forum, es la segunda revolución industrial. Yo es que soy partidaria de hablar de una única revolución industrial y, como mucho, de que estamos en la segunda, porque para mí hubo la revolución paleolítica, la revolución industrial y quizá ahora podemos hablar de una revolución tecnológica. Yo creo que esto se ha convertido en un negocio, esto de las revoluciones industriales, para escribir libros, pero bueno, esta es una opinión muy personal, no de la OIT. En cualquier caso, 1972 plantea por primera vez todo lo que serían los indicadores de cambio de este futuro del trabajo que estamos tratando hoy. Por primera vez se habla de crisis de medio ambiente, por el tema del petróleo, cómo está afectando los cambios de energía. Hay un cambio tecnológico, ya se está empezando a utilizar los primeros cambios del Internet, del uso de las máquinas, de la tecnología, por supuesto, a una velocidad muy diferente a la de hoy en día. Empieza a tenerse miedo al cambio demográfico, no al nivel que estamos viviendo hoy en día y también vivimos una época de convulsión ideológica importante. A partir de los 70, el mundo entra en cambios constantes. En la época de los países, Europa quizá no ha vivido los mismos ritmos que otros países, los ajustes estructurales con la reducción en masa de la función pública en países del tercer mundo, el nacimiento y el desarrollo de lo que se llama la economía informal, no tan conocida en Europa. Nosotros hablamos de trabajo no declarado y es un poquito diferente a la economía informal. Entramos en los 90 en otra serie de fenómenos económicos y sociales y llegamos a los años, al nuevo siglo, no sólo con el miedo de que el mundo se va a acabar con las teorías catastrofistas, que son puramente teorías sin sentido, sino para entrar en una época en la que vemos que el futuro del trabajo nos empieza a angustiar y que hay un cambio brutal en la situación actual. ¿Cuáles son algunas de las cifras? Es por eso que tengo conmigo estos papeles en las que nos encontramos hoy en día y cuáles son las perspectivas. No quiero ser pesimista, pero las cifras lo son un poco. Luego pasaremos a la parte más optimista. En cualquier caso, lo que se ha producido durante estos, yo diría, 90 años o 80 años, ha habido dos temas que yo creo que son la forma de concluir cómo ha evolucionado todo este mundo sin perjuicio de las idas y venidas y de las mejoras o los empeoramientos. Uno, que la cohesión social se ha vulnerado en muchas de las ocasiones y que los desequilibrios, es decir, la distribución de la riqueza y la desigualdad, y no sólo en materia económica, sino en general, se han incentivado, se han generado y se están, yo diría, incrementando. Luego veremos cómo funciona esto con la brecha digital. Para empezar, nos encontramos con que tenemos un estancamiento de crecimiento económico y del empleo. Las cifras que utiliza la OIT es que se calcula una pérdida de 5 millones de puestos de trabajo entre 2015 y 2020, lo que es mucho. Lo que es mucho, sobre todo, porque si tenemos un periodo de desaceleración o de estancamiento de crecimiento económico, la producción de empleo no va a llegar nunca a generar al mismo nivel. Son cifras, por supuesto, que son tendencias, pero está claro que no tenemos que perder de vista en dónde estamos. La transformación demográfica. Voy a dar una cifra sólo significativa para asustar un poco qué está pasando con algunos países donde el tema demográfico es absolutamente angustioso. Los que conocéis China, algunos de vosotros habéis estado en China, sabéis que uno no conoce qué significa la palabra grande hasta que no ha llegado a China. Bueno, las cifras de los demógrafos chinos para 2040, el número de personas de edad que van a necesitar cuidados y que son, además de edad, minus válidos, o sea, que te pretenden una discapacidad, son 45 millones. No pueden tener ni cuidadores, ni residencias, ni locales, con la política de un solo hijo que ha tenido hasta el año 2015, capaces de asumir esa carga, que no es que sean solamente personas mayores, sino también discapacitadas. O sea, no saben qué van a hacer dentro de 22 años. No saben cómo van a atender a esta situación. Esto es para explicaros simplemente cuál es un posible cambio demográfico tremendo que se puede plantear. El cambio climático. Yo prefiero ya ni hacer ningún ejemplo al respecto. Solo para mencionar que probablemente en menos de 20 años, 30 años, nos encontremos de nuevo con el fenómeno de estados. El único que conocemos es el caso de Israel y es muy particular, no tiene nada que ver, pero lo vamos a encontrar por motivos de cambio climático, estados y poblaciones que no tienen territorio, porque han desaparecido sumergidas por las aguas. Esto es una situación bastante compleja. Todo esto afecta al mundo del trabajo de forma grande. Cuando hablamos de personas con empleo, de los problemas de empleo, nos encontramos con que se afectan poblaciones muy específicas, en particular los jóvenes, en todas las regiones del mundo, salvo en el caso de África, que es la única región que sigue siendo una región joven con prospección de crecimiento de la población joven en relación a la población de edad. Y nos encontramos de nuevo con un problema de la población de edad. Una población de edad que no solo necesita cuidados o necesita ser contribuyente o recibir los beneficios de la seguridad social o de la protección social en general, sino que en algunos casos quiere seguir trabajando y que tiene dificultades en encontrar este traslado intergeneracional. Bueno, pues este es más o menos el mundo en el que nos encontramos. Y en este panorama, la centralidad del trabajo, yo creo que es fundamental. Yo creo que en torno a todo lo que nos rodea podemos hablar que el trabajo hoy, más que nunca, está en el centro de nuestras necesidades, de nuestras perspectivas y de nuestras querencias. Esto lo pruebo y lo podéis ver en la síntesis que se hizo para los trabajos de preparatorios de la comisión, porque hicimos diálogos nacionales en aproximadamente 110 países. Fueron los países los que los hicieron. Y lo cierto es que la conclusión general de todos los países es que la gente quiere trabajar. Y quiere trabajar no solo porque es un medio de subsistencia, sino porque es un medio de expresión y satisfacción. Y esto sigue produciéndose o seguía produciéndose en el año 2017. Por lo tanto, el trabajo es central. Es central para nuestro desarrollo personal. ¿Pero qué está ocurriendo con el trabajo? Bueno, pues que el trabajo está cambiando en esa naturaleza, porque ha cambiado el modelo social. Y nos encontramos, creo que se ha mencionado antes, creo que ha sido Lucía, en el panel de las administraciones, que señalaba que ya las esferas privadas y públicas se mueven de una forma completamente diferente. Nos estamos encontrando con que la salud, que es una enfermedad profesional y que es una enfermedad personal, hasta qué punto el estrés en el trabajo es estrés en el trabajo o estrés en la casa. Horarios de trabajo. Sociedad 24-7. Vale, el derecho a la desconexión. Me parece estupendo que sí el derecho a la desconexión. Pero ¿y si yo soy incapaz de desconectar? ¿Cuándo desconecto? Si a mí que me desconecten o que me apaguen el ordenador a las 6 cuando yo prefiero descansar de 3 a 6, no me conviene porque prefiero trabajar de 6 a 9. ¿Cómo adapto esa desconexión a mis necesidades personales? Si hablamos de flexibilidad, por supuesto. Segundo, deslocalización del puesto de trabajo. Antes todos trabajábamos en una fábrica, en un centro de trabajo, en una oficina. Bueno, o el centro de trabajo era móvil, pero era el centro de trabajo. Ahora, si uno trabajaba en un coche o en un autobús, ya era un centro de trabajo y era un trabajador subordinado. Ahora, ¿cuál es el centro de trabajo? ¿Cuál es mi lugar? ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Tengo las condiciones de seguridad? ¿Un seguro privado me cubre mi riesgo profesional? Y cuando voy en la bicicleta, si soy un rider, cuando voy en la bicicleta es solamente cuando llevo el papelito de Deliveroo, de Globo, de Amazon, que soy, o a lo mejor en ese momento he parado y hacer una parada en la farmacia porque necesito comprar aspirinas y es mi parte personal. Todo esto es confuso y lo pongo como ejemplo porque es obvio que estamos confundiendo todas las esferas. Ante esta situación, la OIT se encontró con qué hablábamos de futuro de trabajo y cuando nosotros hablamos de futuro de trabajo no podíamos centrarnos únicamente en tecnologías porque, como digo, nosotros estamos fundados en valores. La idea de crear esta comisión sobre la base de esos diálogos nacionales y de una serie de estudios que se hicieron es una idea que parte ya de una comisión anterior que fue para desarrollar el estudio sobre el valor social de la globalización que se hizo en el 2004 con el director general anterior, con Juan Somavía. Pero la idea era crear una comisión que asesorara al director general, que es, digámoslo así, el jefe de la oficina, no el jefe de la organización, en cómo afrontar ese futuro, por supuesto, con la centralidad del trabajo y considerando que en el ámbito multilateral la organización líder en el ámbito del trabajo y legítimamente líder es la OIT. Y, repito, somos legítimamente líderes porque así se nos consagró en 1919 y Naciones Unidas no existiría si no hubiera existido la OIT. Tanto y tan simple como eso. Esta comisión realizó, después de aproximadamente 17 meses de trabajo y de discusiones muy complejas, complejas porque eran 27 comisarios de diversas nacionalidades, características y formación. Yo me quejo porque había muy pocos juristas y a mí eso me parece fatal, pero bueno, eran casi todos economistas y a mí eso siempre me parece que hay un desequilibrio, parece que el mundo va en esa línea y a mí me parece que perdemos una parte importante en materia de regulaciones. Bueno, esta comisión realizó un informe que también creo que fue muy relevante, un informe de carácter político, no es un informe de carácter técnico, que se centraba, yo diría, en tres puntos fundamentales que, de nuevo, por el predominio en la redacción de la lengua inglesa, a veces chocó un poco la redacción porque hablaba de invertir, yo hablaba de lo del concepto económico. Digo predominio de la lengua inglesa porque a nosotros nos choca mucho que se hable de invertir en personas, parece como que iba un poco en contrario con la idea de que el trabajo no es una mercancía, ¿no? Es una cuestión de lenguaje, a los latinos nos chocaba mucho la expresión y hubo también muchas discusiones al respecto. Pero bueno, este informe lo que intentaba era que teníamos que invertir en personas, teníamos que invertir en las personas, no en personas, en las personas, teníamos que invertir en las instituciones y teníamos que invertir en mejorar justamente todo lo que es la empresa, la sostenibilidad y la transición justa. Estos tres puntos tenían como eje fundamental la idea de que lo fundamental, de nuevo, es que el trabajo es humano y que teníamos que generar una agenda social centrada en la persona, centrada en el ser humano, en el hombre y en la mujer. Y establecía una serie de recomendaciones, unas diez, en general es un grupo de unas diez, doce recomendaciones, que sintetizando voy a ir a las más importantes pensando en el tema de las plataformas, que es lo que nos trae aquí. Yo creo que aparte de hablar del tema de las competencias, que las enfocaba la comisión, que las enfoca, yo creo que el informe es todavía muy vigente porque se lanzó en enero de este año, en la idea de una competencia, de una educación, de una formación para toda la vida y además basada en una educación previa, muy ligada a la idea de una educación primaria. Además, se habla mucho y se hace mucho hincapié en la idea de un intercambio intergeneracional, en la importancia de hacer un intercambio intergeneracional y aprovechar los valores. Es decir, no se trata de tirar al senior, yo ya no hablo de viejo porque ya me empiezo a preocupar, ya me voy acercando, pero sino aprovechar y ver de qué manera podemos aprovechar mejor las competencias. Eso es un tema fundamental, pero un tema complicado, porque de nuevo es quién financia toda esa formación a vida y cómo se gestiona. Complicado. Aviso, este año habrá una reunión normativa, la conferencia, no este año, el que viene, 2020, hay una discusión en la OIT normativa para convenio o recomendación o las dos cosas sobre el tema de aprendizaje y que va a tener mucho que ver con la formación a vida. Segundo punto importante para el tema de lo que estamos hablando estos días es lo que se ha definido y es un concepto nuevo en español, pero no es un concepto, es un concepto que ya existía en inglés, como la soberanía del tiempo de trabajo. Digo que es nuevo porque en español siempre habíamos hablado de la gestión del tiempo de trabajo. La gestión del tiempo de trabajo es un algo mucho más ligado quizá a las ideas tradicionales, mientras que la soberanía entra en la idea de mi apropiación es personal de ese tiempo. ¿Cómo yo gestiono ese tiempo? Todos han estado hablando aquí con mucha frecuencia, sobre todo los CEOs de las plataformas, de esa necesidad de flexibilidad. Esa necesidad de flexibilidad tiene que darse también en relación a esa soberanía, esa soberanía de las condiciones de trabajo. Esa no se puede perder y ahí hay que ver cómo eso se concilia. No tengo la respuesta. Una tercera posición que yo creo que era fundamental era garantizar pisos de protección social mínimos. Hay toda una recomendación de la OIT al respecto que yo creo que es importante. Una cuarta es para mí la más interesante a efectos de plataformas que yo creo que hay que considerar proponía la creación de una garantía universal laboral que consiste en la adjudicación o la garantía a nivel nacional en las políticas nacionales de unos derechos mínimos que se apliquen a todo el que ejerza una actividad profesional. En ellos incluía, por supuesto, los derechos fundamentales en el trabajo, que creo que todos sabéis y que no hace falta que repita, la soberanía del tiempo de trabajo, el derecho al aprendizaje, la protección de datos, la privacidad de los datos, que es un tema nuevo para la OIT, un tema relativamente nuevo, y uno que yo tengo muy particularmente en mi corazón, que es el derecho a la salud convirtiéndolo en un derecho humano fundamental. Aparte de ello, hablaba de la necesidad de establecer nuevos sistemas impositivos, de garantizar que el modelo de negocio se pudiera ver de formas diferentes, de establecer algunas medidas de política nacional para garantizar estabilidad en el empleo, y planteaba además, de nuevo, situar a la OIT en el centro del multilateralismo. En materia de plataformas hay dos aspectos que son importantes mencionar de este informe de la comisión. Uno, que hablaba, la comisión sugería y lanzaba a la OIT la posibilidad de que se abriera un laboratorio para estudiar las plataformas, un laboratorio de expertos, se llama laboratorio, no sé yo, laboratorio de innovación. A mí no me gusta mucho ese término, laboratorio, de nuevo, es como lo de inversión, parece que hablamos de los seres humanos como ratas y no me hace mucha gracia. Y el segundo es la aplicación probable de un convenio que es muy particular en la OIT, que es el convenio marítimo, pero es muy particular porque lo que permite este convenio marítimo es que cualquier autoridad nacional puede controlar a cualquier bandera de pabellón, de cualquier otro pabellón, es decir, permite la actuación sobre cualquier trabajador de otra nacionalidad, si están en tu territorio nacional, para aplicar las condiciones de trabajo de tu país, para estudiar esta posibilidad de utilizar los mecanismos de los convenios marítimos de la OIT, que digo que son modernos y muy novedosos, a los trabajadores de plataformas. Son temas que dejo abiertos y que son posiblemente explorables, muchos de ellos de una perspectiva OIT. Aprovecho para señalar que el año que viene el Departamento de Investigación de la OIT, al que ahora pertenezco, lanzará un estudio en octubre de 2020 sobre las plataformas. Y es un estudio amplísimo, un estudio enorme, cubriendo a todo el mundo con estudios de caso, estudios de base, se están haciendo encuestas en prácticamente todos los países sobre las distintas plataformas y yo creo que va a tener muchísimo interés. Yo alerto, esto saldrá, se llama el informe, se publica en inglés, es WISO, en español se diría WISO y a mí me parece horroroso, pero bueno, ¿qué voy a hacer? No puedo. Como veis tengo un problema con esto del inglés y el español, pero es que es un verdadero lío. ¿Qué ocurrió después de la comisión? Bueno, después de la comisión entramos en una discusión para hacer una declaración. Bueno, esta nueva declaración que está a vuestra disposición, por supuesto, en la página web web y que se aprobó en la última conferencia internacional de trabajo, que se basa no solo en el trabajo de la comisión, sino también en los trabajos particulares, que discutió algunos de los aspectos que están en el informe de la comisión, pero que no ha asumido todos los puntos de principio que estaban en este grupo. Si yo analizo la declaración, que es una declaración muy larga, en cuatro partes, donde ya se ha hecho el primer llamado de historia, recordando sus valores de los que yo estaba recibiendo, sin embargo, muchas de las propuestas de la comisión, que para mí eran muy válidas, no se han detenido. Es una decisión de los actores sociales que se ha retenido. Bueno, se han detenido, algunos digo que no se han detenido. Voy a hacer solo hincapié en los que se han detenido, pero en los que no se han detenido, y esto es para la discusión de lo que dice. Se ha retenido, por supuesto, el tema del aprendizaje, de la necesidad de mejorar las famosas skills, las competencias, perdón, se ha repetido la idea de los derechos fundamentales, de garantizar pisos de protección social, pero sin embargo temas como la soberanía del tiempo de trabajo, como la consideración de la salud como un derecho fundamental, que queda pendiente para dentro de dos años su reconocimiento, sin perjuicio que en nuestras constituciones está reconocido hace mucho tiempo, y la garantía universal laboral tampoco se asumió, no solo como garantía universal, que quizá era más arriesgado en una negociación, pero no se asumieron los derechos. Digo, esta es una posición, digamos que son los puntos más relevantes que no han surgido, no digo que esté bien o mal, no es una crítica de por qué, seguramente los actores sociales consideraron que no era el momento o que no estábamos en circunstancias, pero esto nos está demostrando claramente en una lectura de la declaración que probablemente cambios radicales no son posibles porque estamos en un momento tan complicado que es muy difícil tomar decisiones. Si leemos esta declaración, que es una declaración consensuada, que tiene muchos valores en el sentido de que plantea cómo la OIT tiene que trabajar en los próximos años, no digo 100 años porque el mundo va tan deprisa que no sé yo dónde estaremos en la OIT dentro de 100 años, lo cierto es que deja muchos temas pendientes para que se vayan resolviendo en los próximos años. ¿Por qué? Porque no tenemos claro qué va a pasar con el mundo del trabajo. Sin embargo, aunque no tenemos claro cómo obrar, cómo plantear o cómo actuar en el mundo del trabajo, sí tenemos claro, y eso lo deja de nuevo muy meridiano esta declaración, es que los valores que nos han mantenido durante toda la vida son fundamentales y que la forma de lograr los consensos es a través del diálogo social. La declaración en el fondo lo que viene a decir es que sí es necesario tener un contrato social, pero no tanto un nuevo contrato social, sino revitalizar el contrato social que existe. ¿Por qué? Porque los valores que dieron lugar al primer contrato social, que funcionara o no, siguen siendo valores absolutamente necesarios. Necesitamos justicia social, yo creo que nadie tiene duda al respecto. Necesitamos dignidad, dignidad de las personas y en particular dignidad de los trabajadores, a través sobre todo de la protección de las poblaciones más vulnerables. Necesitamos empleo, empleo sostenible, empleo justo y empleo verde. Eso yo creo que es fundamental, creo que el mundo será mejor si vivimos en un mundo más limpio, porque estamos dejando un mundo bastante sucio a los que vienen después. Y, por supuesto, que el trabajo no sea una mercancía. Cuando uno se enfrenta como empleador a algo que es impredecible, a unas plataformas, a unos algoritmos, no critico al que gestiona la plataforma, sino a la plataforma como tal, que fija tus condiciones de trabajo, sino tener en cuenta al ser humano que existe detrás cuando las condiciones de trabajo se habían generado durante mucho tiempo a través de una negociación colectiva, que es una negociación de win-win, que el win-win es una técnica de discusión humana, pues uno se plantea si hablar de que el algoritmo fije mi vida, eso va a ser lo más oportuno. No estoy en contra de los algoritmos, porque los algoritmos a mí me han salvado la vida, yo he tenido un cáncer, el cáncer se curó porque se aplicaron las técnicas que se utilizaron a través de los algoritmos. Es decir, el algoritmo ayuda, pero el algoritmo no puede convertirse y no puede sustituir al ser humano. Por lo tanto, para la OIT lo importante es que en los próximos años tenemos que fijarnos en seguir garantizando esos valores, que ese contrato social, que aquí se ha venido más o menos discutiendo de alguna manera, siga siendo un tema que se discuta sobre los valores que existen, que siguen siendo necesarios y que yo sé y que creo que son los valores que van a fundamentar la paz social y la democracia. Y esto es todo. Muchas gracias.